Todos cayendo desde el avión del Battle Royale Ventalizados para ganar Con un objetivo en la mente si acaso quieren regresar Cortando el paraca y cayendo en picado En busca de la cala espada a mi lado Si alguien me mata seré reanimado Por eso confío en todos mis soldados Hola, muy buenas a todos chicos De esta vez vamos a ver otro video más para el canal Ya tenemos el primer año de Warzone Y en este video vamos a ver 6 cambios Que necesita Warzone para su segundo año Para mejorar lo que le falta Pero recuerda, antes que nada, si eres nuevo Suscribirte y activar la campanita Para que estés enterados de todo lo que subo al canal Justamente ayer 10 de marzo del 2021 Se cumplió un año de Warzone Yo no empecé a jugar Warzone en marzo Cuando salió, sino en abril Porque la verdad es que no le tenía Ningún tipo de esperanza a este juego Pero gracias a Warzone Call of Duty no se hundió Puede ser que Black Ops Cold War Que Modern Warfare por el Skill Best Matchmaking Sea no tan bueno Pero creo que de Warzone nadie tiene nada malo que decir Más de 150 millones de jugadores Han jugado Warzone Y no es porque sea gratis Porque por ejemplo Apex Legends es gratis Y 150 millones de jugadores no lo han jugado Ya estamos en la temporada 2 de Warzone Donde han hecho pequeños cambios en el mapa Pero no han hecho unos cambios a gran escala Yo esperaba para hoy 11 Que hubiera un evento, no sé, algo Pero no fue así Lo que sabemos es que quizás no fue el 11 de marzo Sino para el 11 de abril Donde vamos a tener este evento Y lo primero que tiene que cambiar Warzone O arreglar O poner un poquito más Es Son artículos en la tienda para comprar Y no me refiero a la tienda del juego Sino a la tienda de Warzone Dentro de Verdun Donde nos ponemos y compramos el UAV Las rachas, las cajas No sé Deberían inventarse algo más Para meter en esa tienda No digo que esté mal Pero creo que le falta Por ejemplo Algunas rachas Que están en el multijugador Tanto de Cold War Como de Modern Warfare Las podrían introducir En esa tienda de Warzone Quizás cuando salga el nuevo mapa Podrán meter rachas De Black Ops Cold War En Warzone Para adecuarse al nuevo mapa No sé Es una idea que yo tengo Así que la primera cosa Es actualizar la tienda Dentro del juego Y esto ya no depende Tanto de los jugadores Ni afecta tanto el juego A simple vista Y es la comunicación Entre los desarrolladores Porque como saben Warzone Si es verdad Que Raven Software Es la empresa principal Que está encargada De desarrollar Y hacerle mantenimiento A Warzone Pero lo que está en Warzone Lo tiene también Infinity War Que es la creadora De Modern Warfare Y Treyarch Que es la creadora De Black Ops Cold War Pienso que necesitan Un poco más de comunicación Entre Raven Software Vinox Que es para PC Treyarch E Infinity War Porque si Activision ha mejorado Mucho estos años En la comunicación Con los jugadores Ya que cualquier cosa Que a los jugadores No les guste Lo terminan arreglando Pero no al tiempo que es Porque cuánto tiempo estuvo Chetada En sus principios La Grau Y ahora la DMR O bueno antes Para que la pudieran arreglar Pasó mucho tiempo Para que esto pasara Yo pongo como ejemplo El juego de Apex Legends Que no tiene tantos jugadores Como Call of Duty Como Warzone Y los desarrolladores Discuten las cosas Que van a meter En el juego Con la gente Con la gente que juega Con la gente que compra Los Call of Duty Points Para gastarlos en la tienda Para comprarse skin de armas Y eso le falta un poco A Call of Duty Así que la segunda cosa Es introducir más a la gente En las decisiones del juego Es verdad Es su juego Activision hace lo que quiere Como siempre Y Raven Software Treyarch Infinity War No pueden hacer nada Sin la aprobación de Activision Pero yo lo dejo ahí La siguiente cosa Es el equilibrio de armas Esto es un problema Y a la vez no En Warzone Porque a veces Hay armas que están Demasiado buenas Y toda la gente la usa Y si tú no la usas Estás en desventaja Si o si Pasó con la DMR Hace un tiempo Por ejemplo Ahorita en la temporada 2 Cuando estoy grabando este video La FFAR El AMAX El CAR 98 Y la MAC 10 Son las armas que están dominando Ahora el meta En Warzone Y con esas 4, 5 o 6 armas Casi están El 90% De las lobbies En Warzone La gente que no se la pone Es porque está muy nueva en el juego Y no juega realmente A ganar las partidas Por ejemplo La Kilo 141 Y la MP5 ¿Cuántos meses No estuvieron en el meta De Warzone? Solamente Esas dos armas Al principio Pasó con la Grau Después con la Kilo Y MP5 Y ahora con estas 4 armas Que les estoy mencionando Warzone tiene muchísimas armas Que agregar Y que subirle las estadísticas O bajarles a otra Porque tenemos las armas De Modern Warfare Y tenemos las armas De Call of Duty Cold War Unidas en el mismo juego En Warzone ¿Por qué no poner las armas Al mismo nivel? O casi al mismo nivel Para que haya un poco más De competitividad En las armas Que no todo el mundo Lleve la misma arma Porque eso La verdad es que No está bien Y a mi no me gusta Y he leído comentarios De la gente Que tampoco le gusta Y una de las cosas Más importantes De Warzone Y que tiene que mejorar Para este segundo año Es la corrección De errores Por ejemplo Fallas que permiten A los jugadores Esconderse dentro De las paredes Del mapa Y un error Que ya no está En ese momento Pero que estuvo Bastante tiempo Lo parchaban Se volvió a aparecer Lo parchaban Se volvió a aparecer Es el estimulante Infinito Que hacía que las personas Se quedaran dentro del gas Muchísimo tiempo Sin morir Y ganaban las partidas Por eso Ese error Estaba matando A Warzone Y cuánto se tardaron En parchar esto Muchísimo tiempo No fue ni uno Ni dos días Ni tres días Fueron semanas Para poder parchar Este error Que estaba jodiendo Las partidas de Warzone Y este tipo de cosas No puede volver a pasar En este segundo año O si pasa Tienen que arreglarlo De una vez Muy rápido Activision Les llegan muchísimas Peticiones Diariamente De errores Que están dañando el juego Y no sé Por qué Con tanto dinero Que tiene Activision Con tanto dinero Que ha generado Warzone No sé por qué No lo pueden arreglar Pero bueno Ese es un error Que tienen que arreglar Para este segundo año La siguiente cosa Y por supuesto Esto ya está Más que confirmado Es un nuevo mapa Y esto va a ayudar Mucho a que la gente Que ha dejado Warzone Porque hay mucha gente Que ha dejado Warzone Que ha dejado de jugarlo Porque ya no le divierte Verdanks Ni la Isla del Renacimiento Que es un mapa más pequeño Que ya lo metieron Pero como tal El mapa de Battle Royale De Warzone No ha sido modificado Prácticamente en nada Por ahí El estadio O el nuevo barco Que entró Y ya está Y el tren Pero afortunadamente Ya sabemos Que el evento De la nuclear Va a hacer Que se destruya Verdanks Se está rumoreando Que durante el evento Los jugadores Supuestamente Vamos a ser enviados A un campo de batalla Temático De la década De 1980 Es decir Quizás el mapa Va a estar ambientado En la década De 1980 No se sabe todavía No hay información Oficial Sobre que va a pasar Sobre el nuevo mapa De Verdanks O si se va a llamar Verdanks O cualquier otra cosa El nuevo By Warzone Pues no se sabe Que va a pasar Pero ese mapa Lo tienen que meter Más tardar El 11 de abril Ya que el 11 de marzo No pasó nada Cuando todos creíamos Que el evento Iba a ser el 11 de marzo Lo más seguro Es que sea para el 11 de abril El nuevo mapa Si o si Tiene que venir Para este segundo año De Warzone Además Call of Duty Prácticamente lo confirmó Ayer Cuando pusieron este tweet Donde dice Que nosotros mismos Tenemos que darnos cuenta De que es lo que viene Para Warzone Así que un evento en vivo Si o si Se viene Y lo más seguro Es que sea el nuevo mapa Y por último Pero no menos importante Yo diría que una de las cosas Más importantes Que tiene que cambiar En este segundo año Es un mejor sistema Anti-hacker Que si es verdad La gente que juega En Play Y juega en Xbox No tiene tanto este problema Pero hay mucha gente Que juega en PC Y si lo tiene Quizás ha bajado un poco Esto de los hackers Desde que empezó Bueno Activision Ha baneado muchísimas cuentas Muchísimos hackers Pero siguen habiendo Y es algo que no puede pasar En Warzone O no de la manera Que está pasando Y de la gente Que está viendo este video Prácticamente El 80 o 90% De las personas Se ha encontrado Un hacker en Warzone Así juegues en Play O juegues en PC O juegues en Xbox Ya que para tener Un poco más de búsqueda Tienes que activar La multiplataforma Que si juegas en Play Te mete con gente De Xbox O de PC Y como todos saben Los hacks Están más que todo En PC Y chicos Estas son 6 cosas Que Warzone Tiene que cambiar Para este segundo año Quisiera que me dejaran Abajo en los comentarios Que otra cosa Ustedes piensan Que puede cambiar O que debería cambiar Para Warzone Para que siga siendo Un juego interesante Que no lo va a dejar de ser Pero siempre se puede ser mejor Así que nada Espero que les haya gustado La verdad este video Si es así Recuerda darle like Suscribirte Activa la campanita Para que estén enterados De todo lo que subo al canal Pasarte por los videos anteriores Y nos vemos En la próxima Pa' mis haters Y el que dijo Que perdí mi estilo Un saludo Chulo ve los pulos Para el cielo No nos queda Si regula y banda rudo Pero yo lo deje mudo Con un nudo La garganta cada vez Que lo ven crudo Pero dudo que me pueda Nadie pudo Soy un muro Te lo juro Si me paran Serás bulo Más seguro Si te matan Yo te curo Tengo estilo Más que puro Porque